Y otra cosita que quería mencionar, que en realidad no es una cosita, es algo importante, tiene que ver con lo que pasó el fin de semana en el CAM, en el certamen argentino de motociclismo, porque se corrió la penúltima fecha y donde la rompió toda Agustín Peralta. El tirri, como le dicen al hermanito menor de los Peralta, que este fin de semana en el circuito Raúl Caligaris de Ramona, en la fecha 10, la penúltima del CAM, el certamen argentino de motociclismo, Agustín Peralta terminó primero en la final de la categoría Minimotos, bien por Agustín que este año, creo que fue este año, que fue su primera temporada en el CAM. Y bueno, logró su primer triunfo, la primera victoria, ya venía teniendo buenos resultados el tirri, pero nunca había ganado una carrera hasta que llegó finalmente el día de la consagración. Una muy buena carrera para Agustín, que terminó primero por delante de otros pilotos como Mateo Cuño y Renzo Papano. Agustín había sido segundo en la clasificación y segundo en su serie, serie única en realidad, para finalmente terminar como primero en la final que se corrió el domingo en Ramona. También, por supuesto, que hubo otros zancarlinos, los mismos de siempre. Ariel Pereira, que fue decimosecto en la final de 110 mayores, sexto en la clasificación y sexto en la serie. Bautista Lang corrió en 110 menores y 125 internacional. En 110 menores fue sexto en la final, octavo en la clasificación y sexto en su serie. Y en 125 internacional terminó vigésimo tercero en la clasificación, décimo cuarto en su serie y sexto en uno de los dos repechajes que tuvo esta categoría. Mientras que el otro Lang, el más grande, Gregorio, terminó decimoprimero en la final de la categoría 450 internacional, décimo quinto en la clasificación y sexto en su serie. Los ganadores del fin de semana, en 110 mayores, Eric Tolesco, de Venado Tuerto. En 110 menores, Valentina Costa, de La Rioja. En minimotos, Agustín Peralta, por supuesto, de San Carlos. En 50 escuela, Gala Bizani, de Correa Santa Fe. Esta es una piloto mujer, así que bien por gala, rompiendo también un poco con algunos estereotipos. En 125 graduados, Juan José Coduri, de Galvez. En 125 internacional, Agustín Benítez, de Concepción del Uruguay. Y en 450 internacional, Matías Lorenzato, de Mina Clavero. Los primeros campeones que ha tenido usted 20-24, porque ya se han definido dos categorías. En 110 mayores, Stefano Luque, de Colonia Italiana. Se consagró como el campeón de la temporada, bien por Stefano Luque. Y en 50 escuela, Ian Olmedo, de la localidad de Suardi. Creo que ya el año pasado había sido campeón este chico. Ahora vuelve a conservarse como campeón, así que bien por ambos. Finalizaron terceros en las finales de esta fecha en Ramona. Pero aseguraron el título una fecha antes de que termine la competencia. Y justamente hablando de competencia, el próximo 26 y 27 de octubre, la fecha final, la fecha coronación, en la localidad de San Guillermo. Ahí se van a estar definiendo todos los campeones. Así que vamos a esperar que llegue esa fecha para saber en qué posición terminarán los sancarlinos. Y sobre todo, bueno, quiénes van a ser los otros campeones de cada una de las categorías de este camp versión 20-24.